Una vez aquí, muy contenta de tener a mi bebé conmigo y de estar un año más nominada en Las Ternas. Bueno, ¿cómo te venís preparando? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Cambió todo después de Benja? Por supuesto, todo lo que estaba programado se tuvo que postergar en cierta forma. De igual manera, vengo trabajando muy bien, vista mis tiempos. Por supuesto, los proyectos son seguir trabajando, seguir con lo mío, que es ser influencer, conducción en medios de comunicación y, por supuesto, los tiempos de Benja. ¿Eh? Benja no quiere, mamá no sale. Es así. Es así. Bueno, de ahí contanos un poquito de cómo ves que el premio al espectáculo cada vez sea más fuerte y que puedan llegar figuras de otros lugares que jamás esperábamos ver en nuestras alfombras. Es cierto. Bueno, este show, esta fiesta, este momento para los artistas viene creciendo cada año. Creo que Diego es un genio y sigue apostando cada vez más y más. Y muy contenta, por supuesto. A pesar de creer también que nosotros aquí de la región tendríamos que tener nuestro lugar, que creo que lo tenemos, muy contenta de que esto se siga expandiendo y que vengan figuras a nivel nacional e internacional a prestigiar también nuestra zona, ¿no? Nuestro lugar. Así que muy feliz. Un placer enorme estar acá. Realmente hace mucho escuchaba de estos premios. Decía, yo quiero estar. Yo quiero estar. ¿Cuándo me va a tocar? Bueno, me tocó y tuve el privilegio de subir al escenario con este hermoso reconocimiento. Es un mimo a muchos años de trabajo. Siempre es lindo recibir un premio, pero más en tu región. Acá yo soy... nos separa un puente nada más, pero somos todos chaqueños, correntinos. Nos criamos todos juntos, tenemos amigos de los dos lados. Y principalmente celebro que se hagan este tipo de eventos tan impresionantes. Mirá que estuve en los Martín Fierro y no tiene nada que envidiarle a un genio Diego que es el promotor de toda esta fiesta enorme. Fue emocionante. Bueno, me sorprendieron con las palabras de Guillermo, de Carolina, de Betina. Y son solo algunas de las personas que fueron parte de mi carrera y de mi trabajo. En el momento de estar ahí arriba te pasan tantas imágenes por la cabeza y decís, tanto hice o tanto... no sé, no sabés qué decir porque fue una linda sorpresa. Así que contenta y emocionada por eso, porque uno a veces no se da cuenta de todo lo que hace, ¿no? Y venía pensando y digo, bueno, voy a agradecer de esta manera. Y cuando subía ahí salió todo distinto. Bueno, así como vos ves a Carolina como referente, muchas mujeres te ven a vos como referente de nuestro litoral. Bueno, a eso me refería, que siempre uno ve potencial en otra persona, hay que acercarse, hay que empujar a esa persona que se anima, que haga lo que sueñe o que se vea. Porque, por ejemplo, yo no me veía que tenía potencial para trabajar como modelo. Entonces, fue una persona que dijo, vos tenés esa capacidad, o como dijo Betina, vos tenés esa diferencia o única para hacer esto, tenés potencial para vender. Y bueno, creo que si puedo ser la inspiración para muchas chicas o chicos que quieren lograr sus objetivos, sus metas, yo solo les digo, háganlo. Porque si yo pude salir de una chacra sin la tecnología que hay hoy, ustedes seguro lo pueden hacer. No tengan miedo. Sean precavidos, tengan cuidado, pero no tengan miedo. O sea, eso, no tienen por qué frenarse ni pisar cabezas, tampoco. Con respeto, educación, uno puede llegar a los objetivos y las metas. Gracias, Florencia. Bueno, gracias a todos. Gracias por la compañía de siempre, por el compañerismo, por la amistad en algunos casos. Siempre decimos que esto no es un gran equipo, ni es un grupo, es una gran familia, Norte Grande Federal. Por eso, entonces, este premio es compartido con todos ustedes. Porque uno, si no hiciera lo que está haciendo, no sería por el acompañamiento de todos. La gente que está al lado mío, la gente que está detrás de cámara, la gente que me acompaña todos los días en la radio, como vos, Florencia, como todo el equipo. Así que la gente también de Radio Cadena Federal, de Norte Grande Federal, de Diario 22, de TV Link. Así que una caricia al alma, como siempre decimos. Bueno, estábamos compitiendo allí con nuestro jefe, con Marcelo Rubiolo, nada más y nada menos. Así que, bueno, gracias por todo. Gracias a ustedes y gracias a la gente. Porque siempre decimos, si ellos, ustedes eran ahí, nosotros nos estaríamos de este lado, ¿no es cierto? Así que, bueno, por sobre todas las cosas, la gente. Felicitaciones primero. Y, bueno, ¿qué se siente tener el oro en las manos? La verdad que todavía no sé, porque me tomó por sorpresa. Estaba justamente, como les decía, hablando con amigos, reencontrándome con una cantidad de personas que no veo hace mucho. Feliz justamente de que esto, lo vuelvo a decir, suceda acá en la ciudad de Resistencia. Que celebro que justamente el municipio, la provincia, apoye que suceda esto en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Y me parece que, hoy lo dije dos veces y lo vuelvo a repetir, porque es algo como que me genera motivación, energía para seguir realizando esto. Todo esto es resultado de mucho trabajo, no solo mío, sino de mucha gente. Y me pone feliz que esto suceda no solo en la ciudad de Resistencia, sino en Chaco y así en nuestro país. Así que estoy muy feliz. Me encanta, me encanta ser parte de esta cultura. Aparte, me parece que Chaco, para mí, es la capital del norte. O no, está mal que lo diga, está mal, pero es así, es así. Bueno, realmente se esperaba este tipo de eventos hace muchísimo tiempo y cada uno de nosotros con diferentes rubros nos sentimos muy mimados el día de hoy. No, y además es muy hermoso la gente, cómo se produjo, cómo le pusieron muchas ganas, cómo tenían ganas. Y además está bueno apoyar la industria de todo el norte, porque ya no es de Chaco solamente, es del norte, ¿o no? Muchas gracias. Y realmente esto es un placer, como era hoy, estuvimos hablando de los sueños. Bueno, a mí esto era un sueño de estar acá esta noche en Zona VIP, ganarme un premio. Y gracias a toda la gente que nos acompaña, de tantas funciones que hacemos, que hacemos hace 10 años que estamos en el Enco Síncara. Y que obvio que vamos por más, mis amores. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Por tercera vez un reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio que hacemos. Es increíble el cariño que nos dan a nosotros lo que apostamos a esto. Es dificilísimo estar trabajando para que la gente cumpla sueños, poder a sus artistas y demás. Así que en lo personal muy feliz por el mismo. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por estar transmitiendo estos premios Zona VIP, que la verdad que son, como decía hoy en el escenario, incansable es el periodismo, incansable el trabajo que hacemos diariamente, a la mañana, a la noche, a la tarde. No hay 24 horas de trabajo, pero el fruto se ve en lo que es esto, ¿no? El agasaje, el reconocimiento de la trayectoria. Así que muchísimas gracias a todos los premios Zona VIP y también a ustedes por estar presentes. Tenemos que felicitar a Diego Gómez Rial, a esta iniciativa que nació hace 5 años, porque sin lugar a dudas nos posiciona como ciudad en toda la región, en el norte del país, también en la Argentina y bueno, esperemos que muy pronto en forma internacional en Latinoamérica. Queremos que el premio Zona VIP al espectáculo sea de trascendencia internacional. Tenemos todo el potencial para hacerlo. Tenemos artistas, productores, gente del espectáculo, tenemos profesionales del diseño, de la belleza, estilistas, diseñadores, confeccionadores. Tenemos un gran potencial, muchos artistas de música, de canto, de danza, de baile, que realmente tenemos para promocionar y todo el apoyo de los medios de comunicación, a quien agradecemos muchísimo, porque sin lugar a dudas este es un rubro que genera mucho laburo. ¿Y qué queremos? Queremos lograr que la cantidad de emprendedores, empresarios, artistas, profesionales, jóvenes del sector privado de este rubro puedan tener ingresos y puedan concretar lo que todos soñamos, que es vivir de lo que hacemos, tener ingresos, hacer nuestro proyecto de vida. Hay mucho talento en el medio, en el sector privado, local, con el mundo del espectáculo, el esparcimiento, la recreación, la belleza, los artistas, así que queremos poner toda nuestra energía. Y este premio visibiliza y también es un mimo a los cientos que van a estar hoy acá, que, bueno, se sientan reconocidos, que estuvieron en una terna, ganen o no, ya hay un reconocimiento y un mimo que está realmente muy bien. Es un grupo de personas que no tienen feriados, que son los que están siempre al pie del cañón para todos los eventos y que hoy sea el evento de ellos, el evento en donde los podamos reconocer, los podamos mimar y decirles que, bueno, que estamos acá para acompañarlos, para transitar juntos este camino de un crecimiento para todos, especialmente para el sector privado, con la compañía de Gustavo, que fue el que apoyó este premio desde su comienzo, con esa visión de que estos premios vienen para quedarse y crecen de año a año. Hoy tenemos la presencia de figuras nacionales que nos están acompañando, muchos medios también que nos ayudan a difundir nuestro premio. Y, bueno, esta alfombra roja tan diversa, tan inclusiva, que la verdad que para nosotros es un orgullo.